El arte tiene vida entre las comunidades del municipio y muestra de eso en la iniciativa que inició como Viernes al Arte, que se realiza a las noches de los viernes en el barrio Corinto, una iniciativa de un grupo de ceretianos en coordinación con la Biblioteca Rafael Milanes García. Esto inició ya hace más de dos meses en la Biblioteca Pública, en el auditorio. Hemos realizado conversatorios, documentales acerca de la cultura, la danza, el arte. Queremos resaltar esas manifestaciones culturales, artísticas de nuestro municipio y hemos querido ya sacarlas a los parques. Hoy empezamos aquí en el parque de Corinto con Viernes al Arte. La actividad cuenta con la participación de poetas, artistas y grupos que reciben aplausos y reconocimiento de los asistentes. El evento es desarrollado en articulación con grupos de la Biblioteca, la Organización Social del Corintero y gestores culturales del SINU.